No dejes que se me escape la vida Me está doliendo el corazón Y es que no quiero cambiar, no puedo No quiero ser otro caramelo Tengo un ruido en la cabeza que no me deja escuchar Otra cosa que no haces tú Y es que no quiero cambiar, no puedo No quiero ser otra frase más Y es que no quiero cambiar, no puedo No quiero ser otra frase más Que importa cómo caigan los dados Si al final siempre están debajo del cubo Que importa dónde vaya el avión Si al final siempre tendrá que aterrizar Tengo un ruido en la cabeza que no me deja escuchar Otra cosa que no haces tú Y es que no quiero cambiar, no puedo No quiero ser otra frase más No quiero cambiar No quiero cambiar No quiero cambiar Y es que no quiero cambiar